No, no siempre será así Como hoy, con dolor, angustia y aflicción Si sufrimos hoy aquí, nos conseremos donde y allá Si morimos hoy aquí, viviremos siempre allá Si diferente allá será, al contemplar su gloria y majestad Y ver aquel que con su sangre nos compró Y por siempre adorarle será un honor Será diferente, para ti Será diferente, para mí Será diferente, en el amor Será diferente, en el dolor Será diferente, vivirás para siempre Allí más llanto, tu ser invadiosa en tu cara Será diferente Si diferente allá será, al contemplar su gloria y majestad Y ver aquel que con su sangre nos compró Y por siempre adorarle será un honor Será diferente, para ti Será diferente, para mí Será diferente, en el amor Será diferente, en el dolor Será diferente, vivirás para siempre Será diferente, en el dolor Allí más llanto, tu ser invadiosa en tu cara Será diferente, en el amor Es jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Ya no habrá más llanto Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Ya no habrá más llanto Ya no habrá ni tristeza, ni dolor Porque reinaremos Porque reinaremos con Cristo, Jesús, en la eternidad Ya no habrá más llanto Ya no habrá más dolor Ya no habrá más angustia, viviremos con Jesús Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor Ya no habrá más angustia, viviremos con Jesús Será diferente Será diferente Será diferente Será diferente Será diferente Será diferente Será diferente